Bueno, pues bienvenidos a un test de que preguntéis qué cojones es esto, aunque más o menos por el título os habréis hecho a la idea. Esto es un 10 billetas realmente, pero quería darle un enfoque diferente porque no hay mucho que contar, así que os lo resumo muy rápidamente. Básicamente ya hemos pasado de una revisión y lo he dicho en el anterior vídeo, vamos a seguir una o dos semanas más, hasta que tengamos los resultados de la analítica ya empezaremos la preparación, ¿vale? De momento no hemos cambiado nada absolutamente en el plan, así que todo sigue hacia adelante. De todas formas, os voy a ir enseñando lo que han sido mis comidas del día, así que bueno, os dejo con el desayuno de hoy. Vamos con el desayuno de hoy, gente. Por aquí van un par de pinojo con un poquito de sal, 250 ml de leche desnatada, por aquí van 30 gramos de pan íntegra natural de masa madre con quinoa H, espelta y eso que son 30 gramos de queso proteico fundidito y una lonchita de jamón serrano que son unos 15 gramos, no la peso, y gachitas de avena chocolateadas. Van 75 gramos de copos de avena con cacao puro en polvo desgraciado sin azúcar, una bucharita, canela, ceilán, al fallo, agua, stevia y 200 gramos de claras de huevo, receta de las gachas en la descripción de este vídeo, y a topping 35 gramos de mantequilla de anacardos que sabe torrón blando esta cojonuda, esta es la de procis, y fresas, a comer. Y a medida que vayamos pasando en Londa, pues os iré enseñando el resto de comidas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Un par de personas, aparte que era algo que me apetecía, digo, pues vamos a hacerlo, me han pedido impresiones acerca del Ministerio Olimpia, así que digo, bueno, pues vamos a ello. Esto es sobre la categoría abierta, si os interesa, por favor, que hagáis impresiones en otros vídeos sobre la categoría 212 libras, Classic Physique, Men's Physique, pues me lo decís en los comentarios, dadle mucho like al vídeo, así sabré que también... nunca lo pido, ¿eh? Pero cuando lo pido es porque quiero ver qué respuesta tiene este tipo de vídeos, y bueno, si os interesa, pues haría más de las otras categorías, ¿no? Si es un rotundo fracaso, pues no lo hago más, sencillamente. Así que vamos a empezar ahora. Bueno, vamos a centrarnos en el top 15, ¿vale? Vamos a hacer una primera pasada del 15 al 11, sin tenerlos mucho, y cada vez que vayamos a puestos más altos, pues nos detendremos más, ¿vale? Os iré dejando algunas imágenes de los atletas y la condición que presentaron en el Ministerio Olimpia Las Vegas 2018, y os voy comentando un poquito mis impresiones. En el decimoquinto lugar teníamos a Michael Lockett. Michael Lockett, la verdad es que presentaba una condición muy, muy, muy buena, pero claro, queda muy distante de lo que es el tamaño y las proporciones del top 5 y top 10, realmente, del Ministerio Olimpia aún así. Tiene un físico que puede dar muchísima guerra dentro de unos cuantos años, y además lo vimos en todo su esplendor en el... Nueva York Pro, no sé si es lo bueno de Nissan Deasha, en el Chicago Pro, que se midió en una final acojonante con Sergio Oliva Jr., el hijo del mito cubano, y la verdad es que tuvieron un duelo impresionante. Pero claro, luego lo veis y tal, y aquí como sobre todo en el Chicago Pro, tiene un tren inferior, sobre todo en la parte posterior, acojonante. Tiene un... presenta unas estriaciones en el bruto y una caída que es acojonante. En el Chicago Pro, lucía increíble. Luego tenemos a Ian Balear, que es un canadiense, que es el primo de Chris Balmstead, no es el primo, es el cuñado, el cuñado. O sea, es la hermana, es la novia de Chris Balmstead, que es, para quien no lo conoce, es el campeón de la categoría PASIC-6 durante dos años consecutivos. Si no le conoces, echarle un bertazo, porque la verdad es que es un tío bastante mediático. Ahora sí que ha tenido unas complicaciones, ahora tiene su propio canal de YouTube y es un atleta que seguro que tiene un físico que os mola bastante. Entonces, el canadiense ganó, si no recuerdo mal, el Vancouver Pro o el Toronto Pro. Estoy en duda con Lucas O'Bladell, pero uno de los dos creo que fue el Toronto Pro. Es un atleta que presenta un físico bastante masivo, con muy buenas proporciones, además, él tiene una lesión importante en el tríceps, o se salió del garro importante en el tríceps, y sí que a lo largo también puede hacer bastante daño, sigue por el camino claro, porque la verdad es que se presenta bastante masivo y tiene muy buenas proporciones y líneas. Luego tenemos en decimotrecer lugar a Chas Griffin, que para mí no es un tanto de mi agrado. Realmente, sobre todo a la sección media es lo que más le falla a las poses de frente, pues le resta bastante. No presenta un tamaño impresionante, las piernas dejan que desear un poco en cuanto a cortes, densidad, pero luego, sin embargo, el tren superior, aunque con poco tamaño, presenta muy buenas líneas y proporciones. Así que digamos que por ahí lo salvamos, y tiene un mod muscular que es bastante imponente. Y luego tenemos el Lucas O'Bladell. Este checo que ganó, si no el Toronto Pro, el Vancouver Pro, curaría que era el Vancouver Pro, lo que me flipa, además ahora ha sido tercero en el EULS Praga Pro, por detrás de Rory Winkler y Nathan de Asha, y si nos fijamos, es que lo que me maravilla y me flipa de este pibe es el tren inferior, la parte posterior, o sea, las inserciones que presenta y la calidad que presenta, fijaos en las estriaciones que tiene en el glúteo, o sea, y en los isquios, en todos los isquitibeles se ve bien perfectamente los tres, o sea, semi-membranoso, semi-tendernoso, bicisofemoral, pero además con una calidad impresionante y unas estriaciones brutales. Por detrás gana muchísimo, muchísimo, es un atleta muy, muy, muy interesante. Y luego tenemos al puertorriqueño Alexis Rivera, que se ha colocado también en un puerto 11 que no es moco de pavo, y sobre todo para haber debutado por primera vez en un Vestero Olimpiano, tras haber ganado precisamente el Nueva York Pro, pero también se batió en la final Alexis Rivera, me he confundido porque se batió en la final también con Sergio Oliva Jr., y fue también una batallita impresionante. La verdad es que Alexis Rivera presenta unas líneas, proporciones, lo que pasa es que muy buenas, y ahora os voy a hacer mi historia especial al tren inferior que lo vais a ver porque es que es impresionante, es acojonante. Lo único que es claro, a pesar de la calidad que tiene, de las buenas proporciones y líneas que tiene, y también, o sea, es que es muy proporcionado, luego además la sección media está súper controlada, luces súper estético, el problema, que no tiene la cantidad de masividad que tienen los que están arriba, pero Alexis Rivera a la larga puede dar muchísima granvención especial a las piernas porque para mí son de lo mejor en cuanto a cortes, inserciones, calidad muscular, para mí probablemente es de lo mejor del Olimpio, por no decir el mejor, simplemente que no tiene el mismo tamaño que los otros que están más arriba, pero, ojito, os aconsejo que le echéis un Vestero a su cuenta, si no también os pondré por aquí alguna imagen, porque, o sea, las piernas de este hombre a mí me tienen enamorado, es impresionante, es impresionante, solo hay que verle en las imágenes, es impresionante. Así que nada, seguro que en el futuro va a dar muchísima guerra y el año que viene espero verle mínimo en el top 10 y si no algo más, ya me leo. Bueno, y ahora antes de pasar el top 10, pues os voy a enseñar lo que ha sido el pre-entreno y porte-entreno. De pre-entreno seguimos con lo mismo de siempre, 8 gramos de citrulina malato. Seguimos sin cafeína, como veis. Porto-entreno, lo mismo del vídeo pasado, así que os vais y veis las cantidades, simplemente que la caseína esta vez es de natillas, en lugar de doble chocolate. Y ya está. Y si queréis comprar en la web de Pro Nutrition, pues en la caseína o lo que sea, pues tenéis el código descuento al final del vídeo. Tenía que decirlo, coño, tenía que decirlo. Y ahora sí que sí nos inmiscuemos en el top 10. Aquí ya agüita de pavo. No voy a alargarme mucho con el Steve Cook-Lock, sí que es un atleta bastante reconocido, bastante prestigio, con muchísima experiencia y vemos que tiene una calidad en general, tiene un paquete bastante completo en general, como se suele decir en culturismo, ¿no? Y era de cajón que, para mí, desde mi punto de vista tenía que estar en el top 10. Tiene buena condición, en general buenos cortes, y hay cosas como, por ejemplo, la de side chest y la de most muscular, que luce bastante bien, por ejemplo. O sea que tenía que estar ahí sí o sí. Y ahora vamos con un... Es que es muy carismático y tiene... Bueno, en fin. Solo hay que verle posando y en el escenario. En fin, es una persona muy videótica también, Cedric McMillan, lo conoceré en muchos, a lo mejor, por ser patrocinado por SideTech Nutrition. Es un atleta que también ha llegado a ganar el Arnold Classic el Ohio, ¿vale? El importante. Y es, digamos, como el culturista fetiche, uno de los favoritos de Arnold Schwarzenegger, por las proporciones y líneas que presenta. Que si le vemos, es impresionante. Yo creo que realmente, a nivel de líneas y proporciones, y tamaño, tiene una conjunción perfecta. Y luego, por ejemplo, es que le veis de espalda, en la posición de... en la pose de Bacto Dull Biceps, doble bíceps de espalda, y es que presenta una calidad, unos cortes, unas inserciones. Fijaos en el desarrollo tan espectacular que tiene también en la espalda baja, completamente estriada y masiva. La verdad es que tiene muy buena densidad y se ve bastante rocoso. Y sin dejar de perder ni la simetría, ni las formas, ni las proporciones, y sin descontrolar la sección media, que es el problema del culturismo hoy en día. Y sin buena forma de bube, en fin, es un atleta muy, muy, muy completo. De hecho, creo que ha presentado en este Mr. Olimpio una de las mejores condiciones que ha presentado en su vida. ¿Por qué ha posicionado entonces si no ha llegado, por ejemplo, a llegar al top 5? No sé. Hay gente que dice que viéndolo allí en directo era otro rollo completamente diferente a lo que se ve luego en vídeos y en fotos. Y es que precisamente hay que verlo en la tarima, pero yo creo que hubiera merecido algo más. El problema, el problema es todo lo que viene por arriba. Por ejemplo, yo a Big Rami no lo habría puesto ahí este año y ahora os comentaré por qué. Pero es que ya empieza la matraca. Ya empieza lo bueno. Aquí tenemos a Nathan de Asher, que es un The Prophecy, La Profecía. Para mí es uno de los atletas que aspira a poder convertirse en vertebró limpia en el futuro si sigue trabajando por la senda y por la estela en la que va. Es un atleta que luce muy estético. Tiene un físico masivo y a la vez estético. Un físico bonito, sobre todo en las poses de frente. Además, tiene una sección media totalmente controlada y luce además muy simétrica y tiene también buenas proporciones de lo que es el tren inferior con respecto al tren superior. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente en cualquier pose luce bastante bien. Sobre todo en las de frente ya os digo que gana muchísimo. Es un atleta muy joven y probablemente en el futuro de muchísima guerra el británico porque aspira a mucho. Como veis, es un físico fuera de lo común. Y de hecho, en la siguiente posición tenemos a Leicester Jackson, The Blade, que es el hombre inmortal. No sé cuántos años tiene ya, 50, no sé. En fin, es el atleta, el culturista que más títulos profesionales ha ganado a la hora en toda la historia del culturismo. Y no es por nada, ¿no? Y cuando dicen The Blade, es por la condición que siempre ha presentado. De Ester Jackson siempre suele estar en el top 10, sí o sí, y normalmente siempre en top 5. Pero este año sí que es verdad que ya la edad va pasando un poco factura. Yo, de hecho, por ejemplo, no le habría posicionado a Leicester de Asia por encima de Dester Jackson. Probablemente habría por tan en el sexto o Cedric McMillan y entre sexto y séptimo Cedric McMillan y Nathan de Asia seguramente. Pero bueno, Dester Jackson al fin y al cabo nunca va a decepcionar porque tiene unas proporciones y un tamaño impresionantes y sobre todo lo que tiene Dester Jackson es la madurez muscular. Son muchísimos años, es un atleta muy experimentado y bueno, las proporciones que presenta ya veis. El problema principalmente, hay poses como el side chest que se le ve impresionante. Luego además, cuando hacer más músculo en el músculo muscular si le veis realmente esas pelotas que tiene por trapecios luce impresionante siempre. Hay un gran defraudar. Buenas estriaciones en el glúteo, buenas proporciones, muy buena densidad de espalda. Aquí le veis por ejemplo haciendo el músculo muscular como digo con lo de los trapecios y el problema que tiene es que ya tiene uno de los atletas que se ve más acusado por el caparazón de tortuga. Tiene un edema, no un edema, el edema es un arretencido líquido sino que tiene una dilatación esa es la palabra bastante importante del abdomen y claro, eso le resta ya mucha estética. Además, ya con la edad eso es más difícil controlarlo y bueno, es normal que ya no posicione tan alto. Así es un atleta para quitarse el sombrero. Y bueno, aquí tenemos a Big Ramy. Aquí hay tenita que cortar. Big Ramy para los que no lo sepan el año pasado fue segunda plaza en el Mértero Olimpia y le puso las cosas bastante difíciles a Phil Heath el campeón, el heptagésimo campeón del Mértero Olimpia que este año que era el segundo le han arrematado el título. Y realmente todos pensábamos que era el único que podía plantearle cara. Para mí desde el punto de vista además también yo pensaba que William Bonack si llegaba con una buena condición y hubiese metido más tamaño este año aunque es complicado meter ya tanto tamaño en un cuerpo tan pequeño también podría haber puesto las cosas muy difíciles o incluso hacer un segundo puesto pero pensaba que iba a ganar Phil Heath. De todas formas Big Ramy era por la masividad que tiene y la condición que presentó el año pasado y la calidad realmente lo que le faltaba era el condicionamiento o sea llegar con un buen punto. Se sabe que Big Ramy lo que sufre es un tema de estrés de nerviosismo que le provoca la retención de líquidos de cara a la puerta a punto final que hace que no luzca con la condición física que debe lucir. Entonces eso fue lo que el año pasado digamos si hubiera tenido la condición idónea le podría haber retornado también a Phil Heath. Este año no ha podido ser porque todos esperábamos una versión de Big Ramy mejorada pero es que no ha presentado gran mejora y además el condicionamiento ha sido nefasto para lo que se esperaba de hecho hay algunas poses en las que se ve perfectamente fueron como no sé si fueron 140 kilos en tarima pero fue como sí pero para qué quieres tantísimo que esas tarimas si es que te sobraban 20 kilos prácticamente de líquido agua grasa un poco de grasa sobre todo líquido para llegar a la condición que necesitabas obtener realmente para adoptar algo y eso pues al final ha sido lo que la potencia sin control no sirve de nada no ha sido tamaño 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 y venga tamaño y al final eso es lo que ha podido y ha perjudicado al final de hecho si vemos aquí por ejemplo la de doble bíceps de espalda aquí es donde se ve que el hombro es que no se le ve ni cortado a ver no se le ve cortado vamos a ver más cortado que a mí sí para una persona normal pero bueno estamos hablando de un top 5 de la Olimpia pues no o sea el condicionamiento que ha presentado en otros solo hay que verle el hombro no se ven bien los cortes no se ven bien las insacciones la profundidad esa definición muscular entonces era lógico que eso de hecho ahora Big Ramy está bastante rayado se ha ido a Kuwait y bueno todos pensábamos que Chris Cornier que es el preparador pues iba a pasar las canutas tanto Chris Cornier Big Ramy como Brandon Curry como Ronnie Winkler entrenan en Kuwait vale en el Camel Crew y de Bader Budai en el Oxygen Gym de Bader Budai y la verdad es que han mutado todos los que han ido allí han mutado literalmente y han crecido y han ganado dosis masivas de masa muscular el pollo anabórico que dicen de la Camel Crew y Chris Cornier que es el preparador también uno de los grandes campeones de culturismo se decía bueno que no había gente que decía que incluso lo iban a despedir y al final ha sido Big Ramy el que se ha ido para Egipto para su tierra y ahora no sabemos si seguirá si irá con otro preparador no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer pero está bastante jodido después de los resultados conseguidos en el mes de la Olimpia daos cuenta que al fin y al cabo arriesgan su propia vida para llegar hasta ahí entonces bueno eso y antes que pasar al 5 ya por fin os voy a enseñar la que ha sido la comida de hoy y aquí os muestro la comida principal del día para ir a brócoli con 10 gramos de acetoria virgen extra que es ese oro líquido que ves por ahí 175 gramos de pechuga de pollo con sal ajito en polvo pimienta negra y comino 50 gramos de aguacate con un poquito de sal también mentira de aguacate eran 65 no 50 y aquí medio kilo de patatas 500 gramos al vapor que las hago en el eco en el microondas con mi combo mágico estrellas sal marina cebollita molida y pimentón picante un poquito de ketchup light sin azúcar y por aquí tres panecillos guasa de cinturón integral que son unos 30 gramos aprox la ventana llena de mierdas todavía y de portero yugur natural desnatado cremoso y ahora ya sí que sí pasamos al top 5 empezamos con Brandon Curry como digo como digo es también de los que de los cubatíes por así decirlo antes de los Estados Unidos y la verdad es que es un atleta que va mejorando año tras año para mí probablemente me ha parecido ser el quinto puerto porque la verdad es que se luce súper masivo súper estético no pierde formas no pierde proporciones la ves en la doble de bíceps de frente y se ve esa cinturita muy fina con esa amplitud de esa forma de nube y sin comentarios o sea es un atleta muy 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 completo y que este año ha hecho un grandísimo trabajo y ha metido muchísima masa de calidad el problema de Brandon Curry es que tiene las piernas muy descompensadas con respecto a su torso de acuerdo tiene mucho más tamaño en el torso que en las piernas y eso pues hace que se limite un poco pero aún así top 5 y para mí bastante merecido es un atleta que se lo ha currado bastante y este año ha metido muchísima masa y de calidad luego por otra parte pasamos a hablar de William Bonag ¿vale? holandés que el año pasado fue tercero y como dije antes podría haber hecho bastante daño este año buena literación por cierto pero lo dicho este año no se ha presentado por ejemplo queda lejos de la de la condición física que presentó en el Arnold Classic Ohio que ganó el último y realmente es un atleta que es muy completo súper completo el problema es que es bajito y ya le cuesta meter cuesta meter tanta masa en tan poco cuerpo por así decirlo yo creo que ya realmente es que está dentro del límite pero le veis las estriaciones que tiene el pectoral súper lleno sobre todo las piernas tiene unas piernas impresionantes William Bonag a nivel de tamaño a nivel de formas a nivel de cortes y fijaos también en el glúteo que tiene es impresionante es un atleta muy 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 completo si tuviera algo más de tamaño y mejor condición podría hacer mucho Jorge Jorge dar el top 5 del mercero limpia ¿qué cojones queremos? mirar del muso muscular las estriaciones del pectoral es que es es impresionante y luego tenemos a la bestia de cura sao the beast Rolly Winkler ¿no? que es ya entramos en el top 3 en terrenos pantanosos y padregosos y aquí tenemos a un atleta del que se ha criticado mucho el tema de la dilatación abdominal de hecho era como el paradigma el ejemplo ¿no? y desde el año pasado que ganó el Arnold clásica Australia ahora también ha ganado el WBS Praga Pro demostró que ese problema de la dilatación abdominal se podía dejar atrás y presenta una condición que este año sobre todo lo veis que dilatación no hay presenta una condición muy buena la sección media totalmente controlada y es un atleta junto con Big Rami probablemente sean de los más masivos por no decir que lo son realmente los más masivos y claro al fin y al cabo el tamaño fue con papel fundamental e importante en la categoría abierta de culturismo y más en un martelo limpio y el tamaño que presenta Rolly Winkler es impresionante es una jodida bestia ya lo dice con su mote ¿no? la verdad es que es impresionante tiene uno de los más musculares más imponentes que hay en el culturismo internacional por no decir probablemente el que más ¿qué le falla a Rolly Winkler? probablemente la calidad de inserciones que tienen otros atletas como por ejemplo Sean Rowland y Phil Heath en toda la espalda en términos de densidad de rocosidad ¿vale? y proporciones que también entra con un papel genético ahí pero por ejemplo la espalda baja no tiene el desarrollo que para mi gusto debería tener y luego las inserciones y formas que tienen las piernas sobre todo por delante no son muy estéticas realmente son masivas muy bien desarrolladas pero no lucen estéticas pero eso ya es una cuestión más genética que otra cosa pero luego es un atleta súper completo y la verdad es que ha sido además el mestre olimpia del pueblo elegido y con razón porque la verdad es que me alegro mucho por él porque ha sufrido mucha crítica por el tema de la adaptación abdominal y decían que nunca iba a llegar nada y se ha posicionado tercero en un mestre olimpia por primera vez en su vida y cada vez va a más la verdad es que está cogiendo un ritmo impresionante es uno de los atletas que mayor progresión está teniendo y en los actuales y creo que tiene muy buena proyección de futuro si sigue trabajando por esta estela ya no tiene muy complicado por los detalles que he comentado desde mi punto de vista pero aún así nunca se sabe en fin de hecho hay gente que dice que Phil Heath debería haber sido incluso tercero pero bueno para mi desde mi punto de vista no va y ahora vamos ya a la batalla final de Phil Heath y Sean Roden merecido ganador Sean Roden para mi sí para mi sí os voy a explicar el porqué a ver estamos hablando de los atletas que tienen las mejores proporciones el mejor tamaño la mejor calidad muscular del panorama del culturismo actual ahora mismo y es evidente porque es todos ¿no? ¿cuál es el problema de Phil Heath después de ser séptimo etagésimo campeón y buscar igualar el récord de Ronnie Coleman y Lee Haney con ocho títulos consecutivos y querer hacer historia llegando a llegar o a conseguir otro miértelo limpio más pues el problema ha sido la dilatación abdominal ¿de acuerdo? para los que no lo sepan después del miértelo limpio del año pasado tuvo una operación por una hernia que tuvo abdominal y claro después de esa cirugía en teoría todo había salido bien y había conseguido corregir esa dilatación abdominal pero cuando hemos llegado al miértelo limpio ya se ha visto que realmente no que los pantalones del pasado han llegado ahí y ya al seguir metiendo más tamaño le han hecho prácticamente perder toda la la estética que tenía en su momento eso sí tiene un tamaño impresionante luego por ejemplo las posas de espalda en el tren superior es superior a cualquiera incluso a Sean Roden que no es que sea malo Sean Roden pero es que las inserciones que presenta es que lo podéis ver perfectamente las inserciones que presenta Phil Heath son de otro planeta son de otro planeta tiene unas bolas un desarrollo de toda la espalda de todos los músculos de la espalda impresionantes aquí también hay una foto que está hablando mucho del superfamosa que lo dejo por aquí para que veáis la condición de espaldas es superior es alienígena es de otro planeta Phil Heath de Heath el regalo entonces ¿por qué considero que Sean Roden podría tenía que haber ganado? vale pues voy de frente se comía a Phil Heath sí que es verdad que de tren inferior piernas hay que darle aunque sí que salgan súper estriados y con muy buena condición y calidad a Sean Roden todos los bastos del cuadriceps sí que es verdad que Phil Heath no es que para mí tiene un nivel superior porque hay mayor proporción en lo que es la relación tamaño calidad entonces ahí sí que le desbanca Phil Heath a Sean Roden en la condición presentada en el semifero limpia pero las cosas de frente en tren superior Sean Roden se lo come es un atleta que sin dejar de ser masivo porque lo es no deja de ser estético tampoco porque si le veis esa cinturita fina esa forma de nube esa sección media completamente controlada no tiene nada que ver con lo que ha presentado Phil Heath este año luego de espaldas es impresionante también todas las proporciones líneas inserciones que presenta Sean Roden pero para mí aquí Phil Heath también gana eso sí luego vemos a Sean Roden también en el tren inferior en las posas de espalda y es que tiene una calidad muscular impresionante unas inserciones unos detalles y separaciones brutales en los isquios en los gemelos y también es que hay que verlo también en comparación el glúteo con Phil Heath o sea tiene un glúteo más desarrollado parece que son dos glúteos de Phil Heath es impresionante o sea es impresionante además con ese tamaño de esas triaciones que presentaba digamos como que al haber en las poses y partes en las que gana Sean Roden a Phil Heath a mi punto de vista hay bastante diferencia pero es que luego las que Phil Heath ganan no hay una diferencia tampoco tan abismal entonces digamos que por conjunto por cómputo el paquete completo que es como se le llama para mi es ganador Sean Roden sin duda y además es un atleta que se lo merece muchísimo ya estuvo a punto de poder ganar en su momento pero no pudo hacerlo y hasta unos cuantos años sufriendo muchísimo hate muchísimo troleo incluso diciendo que ya era un viejo que solo estaba pendiente de su familia y es un atleta que se ha jugado la vida ha dejado muchísimo por el culturismo e incluso el año pasado estuvo a punto de perder la vida preparándose para el anonoclásico Ohio por exceso de tomas de ibuprofeno tuvo una úlcera tomada cal que casi estuvo vomitando sangre o en fin ingresado hospitalario y estuvo a punto de perder la vida vale es un atleta que prácticamente lo ha dado todo no pudo presentarse de hecho al anonoclásico y era un serio aspirante a ganar pero al final bueno pues la vida la puso en su lugar él siguió trabajando siguió confiando a pesar de que nadie más lo hacía en él siguió trabajando duro siguió afinando y puliendo esos detalles que él consideraba conjunto con su preparador que necesitaban por los que necesitaban aportar y trabajar y al final pues ha resultado ser ganador y para mí desde mi punto de vista más que merecido Sean Roden señores es el nuevo Mister Olimpia ha destronado al gran campeonésimo Phil Heath y eso ha sido lo que ha ocurrido más o menos desde mi punto de vista este año en el Mister Olimpia y ya está eso sería todo os voy a enseñar la cena de hoy banderaca de Italia todo un clásico una de mis cenas favoritas por aquí tenéis salteo de verduras borrocola y cebolla champiñón judí verde pimiento rojo y zanahoria 90 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo y 230 gramos del rejo más famoso de todo YouTube de Instagram y de todas las redes sociales el rejo anabólico el rejo de moda 230 gramos de rejo con sal agitón polo pimienta negra y pimentón picante y salsa picante sin calorías y de aderezo 15 gramos de aceite de oliva virgen extra de postre yogur proteico sabor fresa y de suple humeatriz y por mi parte nada más que decir Hanny Rambo del preparador de Phil Heath se ha tenido este año jodidas entre lo que le ha pasado también a Jeremy Buendía el mes físic pero bueno no por ello tampoco dejar de ser el preparador que más campeón en el Mister Olimpia ha llevado una tarima y eso es un dato incursionable no es que se llama el preparador ni de coña pero bueno tampoco lo vamos a retirar al hombre y ya está vale esta serie de mis impresiones sobre el Mister Olimpia no sé si os ha hecho muy tedioso si os ha gustado si no en fin dejadme vuestras opiniones e impresiones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado este pues dale like comenta suscríbete todo lo que hemos dicho ya y ya está y muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado y ya está y de siempre que a tope hostias fourth time champ it's over I'm in the Cayman Islands while and while I'm busting up the silence I'm denying all the diners who be claiming I'm in the Cayman Islands I'm in the Cayman Islands I'm in the Cayman Islands I'm in the Cayman Islands